Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo un vídeo donde me he encontrado tres sorpresas muy agradables En forma de diamante, así como otros lances Eso sí, mucha lluvia y más lluvia en las tierras del Mississippi Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos una zona de descanso, un hábitat de círculo de cola blanca Mira, ahí vemos uno, nivel 2 Cogemos nuestro 30-06 y disparamos Muerto doble pulmón Vemos que salen las hembras y algún otro macho corriendo Vamos a ver si podemos hacer algún lance por aquí Vamos hacia Perrete que lo busque Venga Perrete, búscamelo Y vamos a avanzar despacito sin correr Porque aquí los animales me han dado cuenta que no corren mucho Se quedan por la zona como hay mucha vegetación y poca visibilidad Y no suelen correr mucho, así que podemos hacer otro lance Mira, escuchamos la llamada de advertencia, le han cambiado el sonido Ahora aparece una cisterna Vamos a ver si localizamos algo Esas son hembras A ver si puedo ver algo por ahí No vemos nada Perrete ya ha encontrado la pieza A ver si Perrete Un poquito por favor No, no tengo tiro Son hembras Y a las hembras no me gusta dispararle Vamos a ver Nada, no vemos nada Vamos a mirar por aquí Vemos el hábitat, la zona De descanso Venga, siéntate Así no hace ruido Vamos a mirar por los prismáticos Si pudiéramos ver Entre el follaje otro animal Bueno, y si no vamos a recoger a nuestro ciervo Un oro 220,80 Escuchamos otra llamada de advertencia ahí enfrente Vamos a mirar por los prismáticos Mira, ahí lo tenemos Es un macho Cogemos el 30,06 Vamos a ver si lo localizamos Mira, está de espalda A ver si se nos gira Se nos gira Venga, y muerto Doble pulmón también Desde luego que el 30,06 Tiene una penetración magnífica Y con este animal Pues los deja Desde luego en el sitio Ya sale el parrete corriendo Vamos a seguir mirando Por si hubiera algún Otro animal Pero yo creo que las hembras que estaban Y el macho Nivel 1 Que hemos visto antes Con los cornas chiquititas Se habrán ido Ya dos disparos es demasiado Y vamos a ver Qué puntuación arroja Os dais cuenta de todo el hábitat de descanso Que tenemos aquí Fijaros siempre en las huellas Que eso os va a llevar A localizar los animales Vamos a ver Qué puntuación tenemos Otro oro 196,30 Doble pulmón también Vamos a seguir mirando Y si no No vemos nada Pues nada Os voy a poner el mapa Para que veáis En la zona Que se ha Que se ha cazado Hemos empezado De abajo hacia arriba Otra vez a cazar Y vamos a continuar Con Con la caza Aquí en los pantanos Del Mississippi Tengo marcado Un cerdo salvaje Nivel 4 Va huyendo Va corriendo A través de los De los campos de algodón Pero voy a intentar El lance A ver si lo puedo marcar Mira Y lo marco otra vez Vamos a coger El 30,06 A ver si lo localizamos Mira Ahí está A ver qué pasa Vaya He fallado ese Me da la vuelta Ese sí le he impactado Sale corriendo Y otro impacto Ese animal está muerto La verdad que Estos puestos elevados Están bien Pero tienen una Una pega Porque hay zonas En las que no podemos Disparar Porque tenemos Un Un cristal Me gustan más Los puestos elevados Que podemos encontrar En Alemania En Hitzbendel Que podemos disparar Por los Por los 360 grados Pero bueno Vamos a recoger Este animal Venga Párate Búscalo Como veis Si está lloviendo Que es la tónica general En este mapa Mucha lluvia Hay gente que le molesta Pero no A mi me gusta la lluvia Puesto que Que camufla nuestras Nuestras pisadas y el ruido Perrete Está hoy como su nombre Un poco Perrete Claro Tiene la La amistad Un poquito baja Vamos a decirle Que busque otra vez Pero no No encuentra Estamos demasiado largo Vamos nosotros A encontrar Antes El animal Que Que él Escuchamos Hay una Una llamada De advertencia Me parece que era De un De un mapache A ver Perrete Venga Búscalo Nada Perrete Está Se está Antetieniendo No me lo No me lo Localiza Y ya vemos A nosotros El El contorno ¿No ves? Se ha puesto otra vez Junto Sin decirle nada Vamos a ver Que puntuación nos arroja Nuestro marranete salvaje Un buen cochino Un oro 133 Con 20 Si le hemos dado el pulmón El primero Y el segundo también El primer disparo Fallamos Pero menos mal Que se nos paró Tiene un color bonito Un dorado oscuro Hay Con manchas Y ahora Os voy a poner El mapa Para que veis Donde ha sido Abatido Justamente En el centro En el mapa En el meandro ese Que tenemos Un campo de cultivo Y voy a felicitar A Perrete Voy a decir que se siente Para subirle un poco La amistad Y que nos salga caso Porque si no Se vuelve un poquito rebelde Vamos a darle Primero una galleta Como vemos Que no le ha subido La amistad Le vamos a hacer Una caricia A Perrete Venga Una caricia Muy bien campeón Ya vemos Que le ha subido La amistad A dos corazones Y vamos a A seguir mirando Y a continuar Con la caza Aquí en estos Campos de algodón A ver que Que nos encontramos No vemos nada Entre las líneas Mira Ahí tenemos Un oso Que viene para nosotros Cogemos Cogemos el 30 06 Nos ha olido Se levanta Ahí Disparamos Impacto en el corazón Vamos a recogerlo Venga A Perrete Búscamelo Vemos corriendo Que ahí enfrente Hay otro oso Pero vaya Ya se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Ha cruzado El camino La carretera Voy a ver Si lo puedo localizar Voy a pegarme Una carrera Pero va a ser Va a ser complicado Va a ser complicado Vamos a ver Aquí entre los Campos de tabaco Esto parece que es tabaco O algo así No es fácil verlo A ver si entre los surcos No es maíz No lo sé La plantación Que será Maíz Tabaco No lo veo Entre los surcos Así que vamos a A recoger A nuestro A nuestro oso negro Que desde luego Le han mejorado El pelaje Este es negro Del todo Desde luego Me gusta como Como han mejorado El oso negro Sobre todo En los colores Y vamos a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro osito Vamos a ver Vaya Un diamante Madre mía 22,80 Color negro 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 Desde luego Que es un animal Precioso Así que lo voy A disecar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido abatido Nos hemos ido Un poquito Más Más al norte Y estábamos Yendo hacia el este Así que vamos A continuar Con la caza Llegamos A otro hábitat Otra zona de descanso Vemos ya Mira Ahí tenemos Un ciervo Con la blanca Vemos hembras Ahí tenemos Uno bastante apañado Ese también Vamos a ir Siguiendo Ahí tenemos Un oso Mira Un nivel 7 Voy a ver Si puedo hacer Un lance doble Vamos a ver No Están los árboles En medio A ver Mira Voy a disparar Al oso Cogemos El 30 06 Aportamos Y disparamos A uno Salen corriendo Los otros animales Vamos a ver Si podemos disparar Este Y disparamos No No le hemos dado Muy bien Y encima Nos hemos quedado Sin munición Bueno Pues vamos a A recoger A nuestro oso Recargamos La munición Del M1 Y a ver Que puntuación Nos arroja Sigo lloviendo Para no variar Vamos a ver Mira Ahí hay una hembra No Ya son hembras Los que nos quedan Los manchos Han salido corriendo Un oro 20 con 10 Y vamos a decir A TRT Que nos busque Al ciervo Ya sale TRT corriendo Vamos a ver Si localizamos La sangre Yo también voy a correr En esta ocasión Puesto que está lloviendo Aunque hagamos ruido Pero se va a atender un poco Vemos aquí El impacto No Impacto En órgano no vital Así que nos va a penalizar La puntuación que tenga Nos va a penalizar Si es un oro Nos va a dar una plata Y si es una plata Nos va a dar un bronce Pero yo por el tamaño De la cuerna Creo que Era un buen animal Debería ser oro Pero seguramente Aunque tiene un ensangrado Ahora nos va a penalizar Ya estamos llegando Vemos el contorno Oceán Y a ver Que puntuación Nos arroja Una plata 238 Con 30 Le hemos dado En el estómago Y debería haber sido Uno Ya les voy a poner El mapa Para que veáis Donde hemos ido Y seguimos Con la caza Llegamos al campo Podemos ir Y he escuchado Y he escuchado Una llamada De apareamiento De cerdo salvaje Vamos a mirar Y ahí está descansando Tenemos un macho A ver Que tenemos Por ahí Mira Ahí tenemos Una hembra Otro negrito Que no puedo verlo Vamos a ver Si es uno más Ahí tenemos Otro Que no lo veo A ver Ahí tenemos Un 5 Un 5 media Un 5 media Así que vamos A acercarnos Despacito A ver Si podemos Hacer un Un buen lance Está acostadito Descansando Ahora está Luciendo el sol Cosa que no es normal Vamos avanzando Agachado Muy despacito Ah vemos Si es un Es un hábitat Lo teníamos marcado El hábitat La zona de descanso Vamos a decir A perrete Que se nos quede quieto No vaya a ser Que se nos ponga Adelante Y nos impida Hacer el lance Vamos aquí Entre el maíz Que definitivamente Es maíz Cuando Cacelo Eso no sabía Si era Si era maíz O tabaco Es maíz Ya lo vemos Ahí Vamos a girarnos Para tener Mejor ángulo Nos vamos a desplazar Un poquito A la derecha Tenemos buena distancia A ver aquí Entre estos dos árboles Mira Un mapache Un mapache Tenemos la llamada Del mapache Que nos ha olido Nos ha visto Vamos a ver Ahora Desde aquí Desde aquí Ya tenemos buena posición Vamos a marcar Nuestro animal Cogemos Sí Vamos a ver Disparamos El cerdito Está muerto Vamos a ver Si vemos a uno Vemos a que salen corriendo A ver si puedo Hacer el lance No No tengo tiro Van de espaldas Entonces le daríamos En En los glúteos En los puertos traseros Y no Pincharíamos En carne Como decimos Pero nos fastereía El trofeo Así que vamos a A recoger Nuestro animal Vamos Agachadito Venga Para que búscame Por si nos saliera El El mapache ese Que nos ha coñido Antes Voy a ver Si lo localizo Por aquí Voy a coger El reclamo Por si contestara Es una hembra Vamos a ver Si la localizo No la localizamos Así que vamos a A recoger A nuestro marranete Y así Vamos a darnos Una Una carrerita Ya vemos allí El contorno Cian Pegamos un saltito El tronco este Y a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro nivel 5 Un diamante 144,30 Un diamante Por los pelitos Pero Un diamante La verdad Que bonito Vamos a disecarlo A ver si lo podemos Ver mejor Que cuando están Tumbados Así que no Lo voy a guardar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido cazado Veis aquí En estos campos De cultivo De ahí En la zona del centro Y seguimos Hemos llegado A una zona De descanso Del mapache Mira Ahí tenemos Un nivel 3 Mira Un nivel 5 media Y otro nivel 3 Voy a intentar Hacer el lance Con la escopeta Vamos a ver Ponemos la distancia Voy a poner la mira Poco para el 5 Le damos a uno Le damos al otro Vamos a ver Que tal la mira ya Y otro disparo Al 5 Sale ahí corriendo El otro A ver si puedo Hacer el lance No He fallado He fallado Ya corría mucho Pero bueno Hemos abatido 2 Venga Aparete Búscamelo Desde luego Me gusta más la escopeta Que el nuevo calibre Del 22 Hornet No No me gusta Aparte que pesa mucho Son 4 kilos De arma Y con la escopeta Podemos cazar Todo lo mismo Vamos a ver Aquí tenemos Un diamante Gris 12 con 30 Que simpático es La verdad que me gusta Más el gris Que el rubio O el común Vamos a ver En el perrete Búscame el siguiente Lo tenemos ahí enfrente Vamos a verlo Vemos que es un rubio Nivel 3 Una plata 7 con 60 Venga Aparete Búscame A ver si hubiéramos dado Al otro Aunque sea de refilón Que como estos No tienen órganos vitales Con un plomazo Van cayendo No No encuentran nada Así que vamos A acercarnos Mira Lo escuchamos ahí La llamada de advertencia A ver si lo podemos ver No, no lo vemos Pues nos vamos a acercar Vamos a correr Puesto que corremos Nosotros casi más que ellos Y si un tiro Por los cuartos traseros Por detrás También lo podemos abatir No No vemos nada Ha tenido que salir Corriendo Estamos llegando A la carretera Vamos a ver Si la ha cruzado Vamos a ver Vemos las heces Por aquí Ahí vemos Otros hábitats No Por aquí no está Cruzamos la carretera Vamos a ver Dice que acaba de pasar Ahora mismo Aquí hay un hábitat A ver si lo marcamos Mira Un hábitat nuevo De conejo castellano Que es donde descansan A ver Estas huellas Si por el peso Es el nivel 3 Que ha salido corriendo Pues voy a poner El mapa Mira donde ha sido Abatido He venido cazando Por toda la raqueta De tenis Y yo creo que Me voy a ir a montar El vídeo Que la jornada Su fortifera ¿Eso qué es? Ah es una hoja Parecía que era un animal volando Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!